El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides, que era la razón por la cual ella no podía tragar su saliva y no podía comer bien. Y eso yo creo que se puede notar muy fácil, ¿no? Sí, hay que aprender a palpar. Claro, yo digo muy fácil, pero yo duré años con eso y yo no lo notaba. Pero una vez que yo ya sabía que tenía bocio, me veía al espejo y decía, es que como no me daba cuenta, o sea, de verdad, se ve abultadito el cuello. Todos, hay que tratar de palparse su cuello para saber si tiene... Enséñanos, pero ¿cómo lo debemos hacer? Con sus deditos. De arriba hacia abajo, tocar. Que no haya presencia de algún abultamiento, alguna bolita. Podemos hacerlo hacia lateral también. Todo bien. La glándula tiroides está aquí, a nivel central. Esto es lo que hay que tocar. Y si noto algo, ¿qué hago inmediatamente? Correr al doctor. ¿Con un especialista o con tu médico? Sí, pueden ir con un endocrinólogo de preferencia para que les haga los estudios de laboratorio completos. Pueden ir también con el médico general para que les haga una exploración. Si es algo que quieren saber ya y no hay citas con los endocrinos, también puede ir con el general. Pero sí es importante que uno como paciente conozca su cuerpo para saber qué hay anormal. Muchas veces no conocemos a nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante. Sí, a mí me ha tocado incluso ver a personas en la calle que yo les veo abultado el cuello. Y me quedo pensando, pues no quiero ser imprudente, ni las conozco. Y llegar, oye, así como que llegaron conmigo. Como la señora del centro comercial. Pero bueno, ella sí me dio conocía. O sea, sí era un poco más cercana. Pero sí, yo las veo y digo, ¿sabrá esa persona que tiene problema de tiroides? Porque yo se lo veo y digo, tiene abultado el cuello. O sea, sí lo logro ver. Ahorita Marco mencionó al inicio algo súper importante. Y es que a nivel mundial, 750 millones de personas tienen un problema en tiroides. Pero el 60% no lo sabe porque no se hacen estudios de laboratorio. Imagínate, pero el estudio de laboratorio solamente te lo puede mandar a ser tu médico como parte de un estudio de rutina. Sí, bueno, aquí en México tenemos la facilidad de que podemos llegar a un laboratorio y pedir lo que queremos, ¿no? Aquí, pero en Estados Unidos no se puede. Sí lo entiendo, mis pacientes de allá batallamos mucho para que les hagan un estudio de laboratorio. Pero aparte de lo que es los exámenes de rutina, química sanguínea, la biometriomática, el examen general de orina, es muy importante hacerse un perfil tiroideo completo para ver cómo están funcionando las hormonas. Aparte, hay que agregar anticuerpos antitiroideos para saber la raíz del problema, si es autoinmune o no. Y yo, a mí me gusta agregar aparte, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Estos dos son marcadores inflamatorios. Nos van a decir si tenemos inflamación celular, que de hecho no necesariamente por tener una enfermedad autoinmune estos van a salir positivos. O sea, también una persona que come mal, que tiene alguna otra enfermedad crónica, podemos tenerlos elevados por la inflamación celular. Pero son muy característicos de las enfermedades autoinmunes. Y un estudio de laboratorio que me encanta pedirle a todos los pacientes es 25-hidroxivitamina D. Tenemos una deficiencia de vitamina D bárbara y no lo sabemos. La vitamina D en nuestro cuerpo actúa como una hormona y como un inmunomodulador. Es decir, que mantiene saludable el sistema inmunológico y regula las hormonas, especialmente tiroides y especialmente insulina. Son a las que más ayuda. Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico autoinmune donde sabemos que el sistema inmunológico no funciona bien, hay que agregar vitamina D. Te puedo decir que el 99.999% de mis pacientes que llegan a la consulta tienen deficiencia de vitamina D y no saben porque realmente es un estudio que no se manda hacer. La vitamina D, la única forma en la que nosotros la sintetizamos es con la exposición solar. Y no estamos expuestos al sol como deberíamos. Y hay personas que tienen predisposición a algún cáncer de piel y no se pueden exponer al sol. Entonces, lo mejor es utilizar un suplemento. Ya obviamente la dosis se tiene que personalizar. Pero sí, 25-hidroxivitamina D para todos, por favor. Porque les aseguro que al menos la mitad va a tener deficiencia. Yo nunca me lo he hecho. O sea, yo realmente sí. Ahorita que hizo 99.9% digo, no, seguro yo estoy en esa... Levante la mano a quien se ha hecho ese examen de vitamina D. Ah, mira, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, sí, pero la gran mayoría no. Otro examen que también me pedían era el ultrasonido de cuello. El ultrasonido es súper importante. El ultrasonido de cuello. Porque puede haber anomalías anatómicas, como en tu caso, que tenías el agrandamiento y la presencia de los nódulos. Eso es para descartar que haya alguna masita. Oye, porque son tantos exámenes que... Yo cuando voy con mi doctora... Sí, a ver, dilo, Marco. Examíneme todo. Yo sí le digo así. Cada año hago un examen médico general y le digo... Y me pregunto y le digo... Todo, 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 todo. Pues es que sería lo ideal. Y ya con eso... Porque si no, para acordarme, para ser un ciudadano que no soy médico, común y corriente, para acordarnos de todos esos exámenes. Bueno, es que... O si no tenemos que volver expertos en esto. Lo ideal... Es que lo ideal siempre va a ser personalizar. Hay que ir a consulta. Porque dependiendo de los síntomas, es cuando también el médico va a decir, ¿Sabes qué? Tú tienes síntomas que parecen de esta enfermedad, te tenemos que mandar a hacer estos laboratorios. Porque tampoco se vale mandar a hacer de todo cuando no se necesita. Digo, a veces la economía no está tan bien. Claro. Y necesitamos ser más específicos con lo que ocupa cada paciente. Entonces, sí me conviene... O sea, sí nos conviene a nosotros ser pacientes más proactivos y vencer esa vocecita en la mente que dice, ¡Ay, qué flojera aprenderme todos los exámenes! No, claro. Empezar a llevar un récord de... Hay que empoderar a los pacientes. Yo siempre les digo a mis pacientes, la responsabilidad de salud no es del médico, no es del profesional de la salud. La responsabilidad es de uno como paciente. Nosotros somos únicamente una guía. Una guía que los apoya, que los educa, pero quien actúa y quien se lleva todo el mérito son ustedes. Y nuestro cuerpo lo tenemos que ver como un todo. La salud es integral. Por eso la importancia de ver todos aquellos factores de nuestro estilo de vida que nos pueden sanar o nos pueden enfermar. Yo creo que al tener síntomas, lo más importante, para que no se confundan, es hacerte el perfil tiroideo. Si sale algo normal, ya ir con el médico y que ya te digan todos los estudios. Pero ¿y si sale normal y no hay uno de anticuerpos? Es lo que te comento. Si hay síntomas, por eso vayan a consulta mejor. ¿Por qué? Porque el perfil tiroideo a veces puede salir normal y los anticuerpos ya pueden estar elevados. Entonces tenemos que llegar a la raíz del problema. Pero tienes que tener mucho ojo porque no todos los doctores son como paloma de proactivos. ¿No? Y pues nada más, ¿no te duele nada? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? No, y sí me ha tocado muchos pacientes que me llegan con todos los síntomas, tal vez sí su perfil tiroideo normal, y les dicen, no, es que estás somatizando, o incluso usan la palabra estás hormonal, o es la edad, y la verdad es que no, hay un problema de raíz que nos está atacando. Por eso hay que hacer una búsqueda cuidadosa de quién es tu médico. Y escuchar a los pacientes. Como médicos tenemos que escucharlos. A veces los síntomas los dejamos de lado si todos los laboratorios están normales, y pues hay que escuchar. Una pregunta, cuando mencionaste lo de la tiroides que te dejaron la mitad, si en el caso de la gente que se la quitan completamente, ¿se puede seguir teniendo una calidad de vida? Claro que sí, sí se puede tener calidad de vida, pero sí se tienen que cuidar mucho. Tienes que cuidar más. Cuidar su alimentación, cuidar su estilo de vida en general. ¿Y tienes que vivir con un medicamento para toda la vida? Sí, hay diferentes fármacos ya hoy en día, pero sí, se tiene que tomar un medicamento para toda la vida. Porque ya no está la glándula que se encarga de formar esas hormonas. Entonces lo necesita. ¿Hay preguntas de nuestro público? ¿Tienen preguntas? Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Viviana. Adelante, Viviana. Lo que pasa es que a mí hace unos años me detectaron que tengo deficiencia de proteína S. Y me dijeron que eso hace que mi sangre tienda a coagular. Pero no, o sea, también viendo ahorita con el tema de esto, sí he pensado que no sé si sea solamente eso o también podría ser hipotiroidismo o algo más. Entonces no sé si debería hacerme como más análisis o algo más. Mira, lo que te diagnosticaron, con quien tendrías que verlo específicamente, es con el hematólogo. Pero si tú te quieres hacer estudios de laboratorio para ver cómo está tu tiroides, adelante. No hay ningún problema. Pero siempre hay que tratar de que te hagan una buena interpretación de los laboratorios para ver si tienes alteradas también las hormonas tiroides o bien un problema autoinmune. Pero lo ideal es que lo veas con el hematólogo. Sí, de hecho sí lo he estado viendo con el hematólogo. Sí me mandaron como muchísimas pruebas para hacer. Y sí me dijeron que realmente no era algo autoinmune. Pero pues no estoy segura porque sí tengo que estar tomando anticoagulantes de por vida. Es que es un problema hematológico. Ajá. Entonces, si te dijo el hematólogo que no es autoinmune, pues probablemente no es autoinmune, pero es un problema hematológico que sí necesita su tratamiento. Si hay personas que tienen deficiencias de algunas proteínas en sangre que no coagulan bien, entonces sí tienen que estar tomando su medicamento para la coagulación. Hay pacientes que, por ejemplo, si se van a hacer alguna cirugía dental, tienen que estarse tomando su factor 8, por ejemplo, que es un factor que ayuda a la coagulación para que no tengan sangrados abundantes. Pero sí, yo te recomendaría más que lo veas pues ya personalizado con tus laboratorios en mano con un médico. Ok. Ok. Gracias. Muchas gracias. A ti, gracias. Qué bueno que existe un medicamento para eso. O sea, ahí es donde de repente, digo, obviamente aquí somos súper pro estilo de vida, naturismo y todo, pero esto de satanizar a los... No, no, es algo que no debemos de hacer. Ese es el otro extremo, tanto empastillarte a lo loco y sin corregir tu estilo de vida, pues no es correcto, pero andar satanizando también a todos los fármacos y no agradecer que existe la ciencia y la medicina que nos puede ayudar como en estos casos. O sea, que porque sin ese medicamento, por ejemplo, ¿qué haces? Exacto. Se puede complicar y... Y se acaba tu vida. Y se acaba. Y se acaba tu vida. Sí, los medicamentos, siempre hay que ver riesgo-beneficio y si te los están recomendando es por algo. Yo sé que muchos de los médicos no nos educan en el área de nutrición, tenemos que estudiar nosotros nutrición aparte, pero si tú dejas de tomar tu medicamento y piensas que únicamente con la alimentación va a ser... La magia no es así, todo es complemento, es unidad, hay que trabajarlo todo en unidad. Claro. Gracias.